Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy grabo con mi cámara de vídeo en un lugar poco habitual puesto que quiero recuperar de qué manera puedo grabar con esta cámara pero tengo problemas ya os he dicho muchas veces que se empieza a colocar amarilla, amarilla, amarilla así que lo que estáis viendo, toda esta parte de atrás todo esto es almacén ¿qué significa? que es una cámara muy delicada así que tengo que grabar con la luz del techo y con una calor que me muero así que lo mejor era grabar con esta cámara y para vosotros chicas, como podéis ver no os digo que voy en cueros porque de verdad que hace muchísimo calor y muchísima humedad pero os venía a proponer unos consejitos de maquillaje veréis cómo maquillarnos con respecto a nuestra forma de ojos y cómo maquillarnos a nuestra forma de cara hay unos ojos perfectos una cara perfecta hombre, la mejor forma de cara para maquillarse es la cara ovalada yo en mi caso tengo la cara delgada y más bien alargada en esta cámara es bastante acertada lo que son las dimensiones de mis facciones podéis ver ya que el paso del tiempo pues bueno lo que son las líneas de expresión se empiezan a marcar pues normalmente pues se va perdiendo lo que es el lóbulo de la cara bueno, la forma de la cara y entonces pues tendría que hacer un lifting pero como creo que aún puedo aguantar un poquito más intentaré de estar con los masajes para intentar de conseguirlo de momento vamos a frenar un poco la cosa a ver porque es importantísimo saber cómo depilarse las cejas ante determinados tipos de cara y yo os voy a hablar desde mi desde mi punto de vista yo no he estudiado maquillaje ni soy ninguna experta ni nada solamente que sí que he maquillado a personas veamos cada persona perdonad que haya cogido una hoja de calcetar pero creo que así me expreso mejor dijéramos cuando tenemos nos depilamos las cejas y yo por ejemplo ahora tengo una edad pero cuando era más joven todavía me resaltaba más la separación que tengo desde mi desde el extremo del ojo hasta el lagrimal o sea yo tengo una separación natural de mi ceja es decir que yo realmente si no me depilara tampoco se no me nota mucho es decir tengo una ceja bastante bien formada para mi gusto ¿qué pasa? que como yo tengo una distancia bastante elevada de aquí a aquí yo necesito depilarme la parte de arriba cosa que siempre se dice que la parte de arriba no se debe tocar no es que yo precisamente a mí me salen tres pelitos por aquí y ya está y si quiero darle forma a mi ceja ¿cómo lo tengo? pues mirad esto es un truco más viejo que carra cuca coges desde la nariz pasando por el extremo del ojo hacia la ceja y sabes perfectamente o sea tienes que coger la punta de tu nariz pasando por el extremo saliente del ojo la esquina y sabes donde tiene que acabar tu ceja así que yo la mía para mi gusto la puedo terminar aquí que hay gente que hay gente que la quiere terminar aquí bueno ¿qué ocurre? que para darle este arqueado yo tengo que depilarme mi parte de arriba no mi parte de abajo luego en mi caso tengo bastante aproximado lo que es si paso por el lagrimal directamente hacia donde empiezo a depilar mi ceja me coincide con el lagrimal y luego si me voy a la arcada que tengo que hacer en mi ceja paso por el centro del iris de mi ojo y sé donde tengo que elevar que es donde tengo que elevar la ceja estos son unos trucos básicos lo que pasa que cuando se tienen los ojos demasiado juntos por ejemplo lo que hay que hacer es intentar depilarse trayendo acabando la depilación o sea el entrecejo es fundamental depilarlo pero entrar un poquito más hacia adentro para que te coincida o sea si tienes los ojos demasiado juntos hay que hacer un efecto óptico de separarlos ¿cómo se consigue? con la ceja trayendo la ceja hacia afuera para dar el efecto de ojos más separados y sobre todo no marcar nunca el maquillaje por la parte de dentro porque lo que le haremos que si lo maquillamos más aún marcamos mucho o sea podéis ver muchos tutoriales de maquillajes yo no critico ninguno este es una única en mi forma de pensar y mi forma de verlo después cada una que me diga estás equivocada yo lo veo así yo creo que cuando los ojos están demasiado juntos lo que no se puede es maquillar en oscuro la parte de dentro ni tampoco maquillarse hasta el extremo hasta el hueco pasarse el eyeliner por dentro por lo que hacemos es que aún marcamos más que tenemos los ojos juntos con lo que yo daría toda la expresividad de la zona clara y estirar hacia fuera el oscuro o sea marcar el ojo remarcar sobre todo para que se rasquen un poco y aprovechar al máximo que además si no se tiene demasiada si el párpado es corto levantar el párpado al máximo con lo que nos dará más amplitud a la mirada que después te pongas sombras o no te pongas sombras yo como no soy partidaria de las sombras que soy siempre más partidaria ya sabéis que me gasto kilos y kilos y kilos de máscara de pestañas pero bueno os digo para las que os queréis poner sombras todo lo contrario cuando hay los ojos demasiado separados lo que tenemos que hacer es al contrario es intentar de acercarlos entonces que también vamos a coger el truquito del lápiz es decir si tenemos el ojo separado intentar siempre de poner en línea recta claro al tener el ojo separado nunca nos pasará por la medida del lagrimal sino que nos quedará más hacia afuera pero sí que tenemos que acabar la ceja justo en este punto que haremos el efecto óptico de que el ojo lo tenemos más cerca aquí sí que os digo que juega un papel importante el hecho del eyeliner porque el eyeliner lo podéis traer prácticamente hasta el lagrimal con lo que os da amplitud a vuestro ojo lo hacéis más langry hacia el lagrimal vale y podemos trabajar el lagrimal desde aquí o sea el eyeliner partiendo desde aquí con los ojos juntos jamás cuando yo he maquillado a alguien nunca lo he hecho así es decir puedo traerme para intentar la visión óptica del ojo para que no se vean tan tan separados traerme lo que es la típica raya negra hacia aquí y rasgarlos todo lo que queráis sencillamente la terminación de la ceja está exactamente en el lugar y ya dependerá de vosotros si tenéis que depilar hacia arriba si tenéis el párpado más ancho normalmente engrandece cuanto más cuanto más alto esté el párpado o sea el nacimiento de la ceja más realza el ojo pero no todo el mundo somos iguales ¿qué pasa? ¿en las caras perfectas existen o se hacen? bueno yo en mi caso considero que a mi ojo no le hace falta demasiada filigrana con lo que procuro salvo que haga algún tutorial ponerme sombras como norma siempre me pongo lo que es la máscara de pestañas pero esto es un consejo que yo os doy a la hora de depilar la ceja porque y otra cosa que os digo no quitaros excesivamente mucho la ceja porque mal que os pese la ceja con los años se va perdiendo y es algo que os puedo decir que yo tengo aquí los cuatro pelos de tres pelos tiene mi barba bueno pues yo llevo años con las pinzas de depilar sacándome los pelos de aquí y de aquí y me siguen creciendo y los arranco y cada día por la noche ya es la manía de a ver si me lo veo entonces yo lo que hago es que casi siempre por aquí me salen tres y por aquí límite los tres pero si os dais cuenta siempre que yo marque el ojo si paso por el lagrimal lo veis mejor así punta de la nariz extremo del ojo ceja voy a intentar centrarme el ojo vamos a ver si miro el iris de mi ojo y la ceja donde me llega de alta donde empieza a meter la curvatura y pasando por el lagrimal no es que yo tenga las cejas mejor depiladas que nadie este es mi consejo que ocurre hay otra parte donde por ejemplo tenemos que destacar lo bonito que tenemos si queremos o sencillamente dar un aspecto natural que es lo que a mi no me gusta nada de mi pues ni mis dientes ni mis labios por lo tanto intento en la medida de lo posible cuidarlos mantenerlos blancos me cuesta mucho no tengo un esmalte y un marfil de gran calidad así que yo lo que es el cortorneado de ojos ponerme los rojos como un tomate me hace mayor por cierto hay quien me dijo en una ocasión en un vídeo que yo tenía cara de travesti posiblemente si que es cierto que muchas mujeres que tenemos la cara angulosa tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de maquillaje que nos aplicamos porque si no podemos dar el efecto de tan de moda que están las caras tan marcadas tan delgadas marcando excesivamente el rostro a mi de verdad es que no me hace falta contornearme aquí los polvos porque a mi ya se me mete la cara hacia adentro total que no tengo porque yo tengo la cara alargada en todo caso yo ahora lo que necesito es un lifting bueno chicas espero que os haya servido mi consejo de maquillaje y que con esta cámara se me vea más o menos normal eso sí por la parte de atrás se ven las cajas de los calcetines la caja de los todo me da igual porque si no no hay manera de aprovechar esta cámara y entonces este tipo de explicaciones que a veces tengo que hacer mirando lo que es la pantalla de la cámara no la puedo hacer y encima puedo hacer con la batuta y no veáis que lío con las luces un foco aquí otro foco enganchado en la esta y la luz del techo y ya veremos como sale el vídeo un foco aquí